Se largaron la séptima carrera Allen Juntos trata de hacer la delantera al 3, nuestra vida La cabeza de ventaja la sigue el 1 A la cabeza por fuera el 10 A Chuchero A un cuerpo y medio viene corriendo el número 6, Tupinamba Les contó los primeros 400 metros de carrera Hay lucha adelante Por dentro el 1, Discreetly Peak Por fuera corre el 10, A Chuchero En el medio el 3, nuestra vida A un cuerpo y medio viene corriendo el 7, Big Bar A medio cuerpo por fuera está ubicado el 2, Crazy Analyze A medio cuerpo corre el 4, Il Palazzo Por fuera el 9, My Sweet Lord a los últimos 500 metros Adentro el 1, Discreetly Peak Un cuerpo de ventaja lo sigue el 10, A Chuchero Tercero el 3, nuestra vida La séptima Ya están en la recta final El 1, Discreetly Peak Dos cuerpos y medio Lo sigue el 10, A Chuchero Tercero adentro con 2, Crazy Analyze Por fuera viene corriendo el número 5 Cabeza branca a los últimos 70 metros Siempre el 1, Discreetly Peak Dos cuerpos y cuarto ganó la séptima Y cruzaron el disco Gracias por ver el 11, Discreetly Peak Dos cuerpos y medio Los cuerpos y medio Los cuerpos también Puedes informar El primero El primero Es que era el 1, Discreetly Peak De Gracias.